Gracias por continuar ahí con nosotros. Yo feliz y como siempre de poder venir y traerles esas informaciones acabaditas y sobre todo poder traerle ese toque para que ustedes estén ahí actualizados en casita. Con excelentes recomendaciones como siempre decirte que la Asociación Duarte es esa entidad financiera que hace posible tu sueño. Si tú quieres comprar ese vehículo pero te falta el iniciar, pasa por una de nuestras sucursales y obtenga allí un préstamo y si de pronto no tienes la tarjeta de Visa DAF también la puedes conseguir con nosotros. Así que yo te invito a que pase por una de nuestras sucursales y obtenga la tuya ya. Decirte que el Hogar Macorizano siempre está presto para que tu casa luzca a la vanguardia. Visítanos porque tenemos artículo fiable, barato y sobre todo sin iniciar. Estamos ubicados en la carretera Fran Grullón número 45 y te invito a que nos visites en nuestras redes sociales para que mire allí cada uno de esos artículos que día a día posteamos para hacer posible que tú estés siempre a la vanguardia. Decirte que Negrín Motors es ese taller avalado por la Delta Comercial que está siempre presto a darle un servicio sin igual a tu vehículo para que esté en óptimas condiciones. Visítanos, estamos ubicados en la Presidente Antonio Guzmán Fernández número 76. Somos un hombre, somos una marca, somos Negrín Motors. Visita nuestras redes sociales y mira allí el tratamiento que le damos a tu vehículo para que no tenga dudas a la hora de elegir pues un lugar para darle ese mantenimiento. Somos Negrín Motors. Decirte que Palmares Mall es ese lugar donde tú lo encuentras todo. Tenemos tienda para damas, caballero, restaurante y si te envían remesa también puedes retirarla allí. Y mientras haces tu compra y todo lo que tienes para el día, puedes dejar tu niño en las manos adecuadas. Tenemos ahí a Playland, es un espacio para que tu niño pueda jugar mientras tú haces tu compra. Estamos ubicados en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Visítanos en nuestras redes sociales para que mire las ofertas que tenemos para ti día tras día. Somos Palmares Mall. Decirte a ti mujer que a la hora de lucir bonita, coqueta, pues luce un vestido de balunas rental dress. Estamos ubicados en la calle Restauración número 48. Visítanos en nuestras redes sociales para que mire cada una de esas piezas que traemos siempre a la vanguardia. Para que tú luzca bonita para cada ocasión. Si tienes una cena, allí tenemos ese vestido bonito. Si tienes una graduación, por igual. Somos Evalunas Rental Dress. ¿Por qué comprar cuando lo puedes rentar? Y si decirte que si tienes ese evento especial y lo quieres complementar con un buen pastel, somos Repostería Araceli. Tenemos más de 40 años de servicio y tenemos un pastel de calidad. Visítanos porque estamos ubicados en la calle La Cruz número 71. Y si dice que escuchaste esta publicidad, acá con nosotros te damos un 10% de descuento. Somos Araceli Repostería. Decirte que a la hora de tú botar un poquito el estrés, dirígete a Avalon 2.0. Somos el lugar perfecto para que estés bien así relajadito. Somos la grandota de San Francisco de Macorís. Ven y disfruta de un ambiente diferente donde tenemos la tarima más internacional de República Dominicana. Donde semana tras semana traemos esos artistas que están pues súper pegados. Visítanos porque estamos ubicados en la urbanización Almanzar, próximo al Hotel Las Caobas. Somos Avalon 2.0. Ahora yo te invito a que te quedes ahí con nosotros porque este toque apenas inicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!